Se casa Messi y hace fiesta en Rosario Su ciudad envuelve el circo a las flores Barrio y criminalidad en el casino y sin testigos Dicen buscar la privacidad Todo es confuso y misterioso Como las cuentas de su papá Viene Shakira a comerse unos camiritos Viene Dani Alves a clavarse unos mojitos Viene todo el Barça Jugadores de todos lados Lo van a dar abasto todos los privados Está todo el planeta esperando llegue esa noche Ver cuánto fue por canje Al viejo no le va el derroche Resacas de parruca Y collares de cartier Trajecitos de Mister Otto Y camisas Calvin Klein Subtitulado por Jnkoil